Cristo Jesús hoy te vuelvo a encontrar cuánto tiempo huí yo de ti Cristo Jesús no te vuelvo a dejar no podría vivir más sin ti hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor escucho al viento pasar veo la luna brillar al mismo cielo lo miro con otro color nada es nuevo solo que te conocí Cristo Jesús hoy te vuelvo a encontrar cuánto tiempo huí yo de ti Cristo Jesús no te vuelvo a dejar no podría vivir no podría vivir más sin ti hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor escucho al viento pasar veo la luna brillar al mismo cielo lo miro con otro color nada es nuevo solo que te conocí Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Gracias por ver el video.